El Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco celebrará una misa en la Basílica de San Pedro el 11 de octubre para conmemorar el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. La fecha también marca la fiesta de San Juan XXIII, el Papa que abrió el Concilio en 1962 y a quien el Papa Francisco declaró santo. El Papa está intentando aplicar algunos de los cambios solicitados por el Concilio Vaticano II que está en línea con su visión de una Iglesia más cercana a la gente. Uno de los contributos principales del Concilio Vaticano II ha sido el de tratar de superar el divorcio entre la teología y la pastoral, entre la fe y la vida. El calendario litúrgico del Papa para los meses de septiembre a noviembre incluye también una misa de canonización de dos beatos y otra misa para conmemorar a los cardenales y obispos fallecidos en el último año. En los años anteriores el Papa solía celebrar la misa de difuntos en un cementerio, una práctica que no se mantendrá este año. El Vaticano no ha especificado el motivo del cambio, si bien es cierto que se produce cuando Francisco está tratando de reducir sus compromisos públicos debido a sus problemas de rodilla.